Oye Felipe, cuando trabajaba con Felipe Camiluaga, es cierto que él incluso de tanta buena onda que tenían, él te heredaba ropa, él te regalaba ropa. Sí. ¿Cómo fue esa historia? Yo cultivaba un look en aquella época muy de... Bueno, no me iba bien tampoco económicamente, pero... Tal vez una elección, pero yo me vestía muy humildemente con unas hojotas de estas azules de plástico Las Condorito. Sí, Las Condorito, un pantalón de uso, que incluso no recuerdo bien, pero es ingenuo que también usaba para dormir. Algo manchado. Y una camisa de franela, me acuerdo, esto era verano, y yo usaba ropa invernal, porque no tenía, porque no quería comprarme también, era un poco mi pregunta estética. Entonces así llegaba Esteban a la rada, yo era el productor, cuando se supone que el productor es el que también es la cara visible del invitado, pase por la entrada del invitado. Entonces yo vestí con ese camisón, el grueso, con esos pantalones anchos y esa... Entonces Felipe, conmovido, un día me dijo, ¿necesitáis ropa? Porque sabés que yo tengo... Intentando no, también no... que yo no me sintiera mal. Claro. ¿Necesitáis ropa? Porque sabés que yo tengo harta ropa en mi casa. ¿Cómo onda ropa que no uso? Sí. ¿Te podría quedar bien? Y el radiocontrol se asoma y dice, ¿tienes ropa que no te...? Ah. El radiocontrol, sí. Entonces, les voy a traer mañana. Tengo una maleta llena, dijo. Buena onda, Felipe. Y llegó al día siguiente, efectivamente, con una maleta llena de ropa. Y yo con el radiocontrol, Mauricio se llamaba, que tampoco se vestía bien. Lo mío era más opción, sí. Ahora, pensándolo bien, claro, podía irme... Él no, él buscaba una camisa veraniega, pero con los bordes percudidos. Yo no, yo derechamente ya era una sátira lo que estaba haciendo yo. Y ahí entre los dos nos dividimos la ropa de Felipe Camilo Haga. Ni Mauricio ni yo, el radiocontrol, éramos de la talla, ni teníamos el talle de Felipe Camilo Haga. Tipo corpulento alto. Corpulento, claro. Claro. Entonces las camisas Zara, era una tienda exclusiva en aquella época, estaba en España, no había llegado a Chile. Me quedaban a mí como... Como pijama. Como pijama. Entonces yo la usaba afuera y era una especie de delantal. Ah, ¿y la usabas ahí? La usaba, al día siguiente llegaba. Y él fue peor, porque mi ropa era peor, porque por último la otra ropa era de mi talla. Y empezaste a vestirte de Camilo Haga. De Felipe Camilo Haga, sí. Y me acuerdo que nos pasó harta ropa, unas camisas de... Él jugaba polo, o de polo también. Y de marcas exclusivas. ¿Lograste hacerte amigo con Felipe? Sí, bueno, en ese tiempo lo pasábamos muy bien y... Y sí, bueno, hicimos amigos y él siempre habló posteriormente muy bien de mi trabajo. Sí. Oye, otro gran amigo... Pero yo no lo vi tanto mucho tiempo después. Le perdiste la pista. Sí, pues yo empecé a trabajar en otras cosas. Un poco ensimismado en aquella época yo de mis cosas. ¿Te arrepentís de eso? Sí, bueno, ahora soy muy... De conocer a Agni y hacerme amigo. Soy muy amistoso. En aquel tiempo no lo vi tanto.